Esta es de fan... de fan... Fan 1. Que había 3. Fan 1, Fan 2, Fan 3. Ediciones limitadas en vinilo. En 2024 se cotizarán... vamos. ¿Tú no lo tienes? Pues no lo vendas, no lo vendas. No lo llamo. Si tú quieres... la miseria... Todo mi alcuna laboración, iktinda me dicen que mi amor. Mi hacetalo ahora... Y siempre perfectoFO! Estante mi apicado que no me Worldwide... Y a tanto a lo que yo me esperaba Y voy a tener en el regalto a lo que traigo Y solo que soy, no soy con su calor Y una alegría es vanidad Y en tu amor de vista la suportada Que más tu freda sentirá Tu, mi culare, la noche desnudará Sola, sola, sola de orgullo Me llamo tu, mi culare, culare Posándote su lonta del mare, del mare Llegándote a mi abismo, quizás ya que soy tú La teña que te va a portar, la marco a metro me esterá Ya, 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 ya Quasi con su calor, la teña se va a mirar En el compiune, riscaldar su portar, me va a tu vero sentirá Volviendo a tu lugar en tu lugar, posando mi ronca de mi madre que ya Llegando a tu pueblo, salteando el sitio, de la noche a mi Llegando a tu lugar, ya, 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 ya Ya, ya, ya La teña que te va a portar, la marco a metro me esterá Gracias. Gracias.